Esto es una producción de subterráneos.com.m Lo más importante de mi vida ha sido el teatro. Por muchas razones. La primera porque mi padre se dedica al teatro. Y yo creía ser teatro por las ganas de ser parte de su mundo. Mi madre murió cuando yo estaba muy chavito, tenía dos años. Entonces, para mí era una necesidad ser parte del mundo de mi padre, pertenecer a su mundo, estar cerca. Y poco a poco me fui enamorando del teatro. Y trascendió ya esa necesidad de estar cerca de mi padre, a ponerse el lugar donde más cómodo me sentía, donde más libre me sentía. Y empecé a trabajar desde muy chico de teatro, desde los seis años. Todo el mundo cree que empecé a trabajar para todo. Empecé a hacer televisión porque es cuando se tearon. Pero que yo desde los seis años yo hacía teatro y viajaba con las obras. Y vivía en un mundo, por eso hice a ver, vivía en un mundo de adultos. Y yo me sentía un adulto. Y luego con el cine, empecé a hacer más cine y empecé a tener que ser más selectivo con el trabajo del teatro, pero a la fecha, no pasan dos años y que no me pare yo en un escenario. Y es que algo pasa mágico en el teatro que no le pasa al actor en ningún otro lugar. El teatro es el territorio del actor. El teatro es una historia que cuentas de principio a fin, todas las noches. que te da esa chance de empezar, terminar, reflexionar sobre dónde quedaste parado y al día siguiente llegar al instinto a volver a hacerlo. Es un proceso que te va enseñando todas las noches algo, todas las noches algo. no es seguridad, no es serio, todas las noches pasa algo ahí y te cambia. Te cambia. Es hablar de estas relaciones en la vida que nos cuesta dejar ir. De alguna forma, todos hemos estado de uno o de otro lado. Todos hemos sido ese que no quiere soltar o aquel que ya le urge que nos suelta. Nos ha pasado. Y eso creo que primero conecta emocionalmente con la gente, pero después definitivamente lo que intenta la obra es decir, nosotros también somos el lugar en el que vivimos y nos condiciona por este lugar en el que vivimos. Entonces, para conocerlos también hay que tener un deseo de conocer el lugar en el que vivimos, de estar interesados por eso. El personaje es justo lo contrario. La comedia te permite a través de la risa llegar a esa reflexión de decir, bueno, ¿qué tanto tú también eres interés? ¿Qué tanto de Mateo hay en mí? Un poco por ahí va. Yo a dónde quiero llegar.